Este momento, rueda la rueda, venga la espera, no es arte, y te digan una vez, rueda la rueda, venga la espera, no es arte, y te espera, no estoy llorando, estoy haciendo cierto, lo que yo te digo, tiene sentimiento. Cochela Gol, saludos a todos los futbolistas del mundo, en especial para los compañeros de Cochela, yo soy Cochela Gol, y hago que metas un gol. 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 Cochela Gol, y hago que la rueda, venga la rueda, venga la espera, no es arte, y te digan una vez, rueda la rueda, venga la espera, no es arte, y te digan una vez, rueda la rueda. Lo que yo te digo, tiene sentimiento. 2 y y y yo yo ¡Cochela gol!